Muy buenos días, el país es sorprendido, sacudido por la muerte de siete jóvenes en la provincia de Colón producto de la violencia, de un hecho que no era predecible y la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos es en qué momento perdimos la cordura, los valores, los principios, el amor a la vida este país tiene que hacer un enorme esfuerzo por recuperar la buena educación por recuperar a la familia, por recuperar el respeto, por recuperar el amor a Dios las familias afectadas con resignación tienen que enfrentar este momento doloroso y qué hará el país, qué harán las autoridades, qué hará el resto de la sociedad porque no podemos dejar que la violencia siga creciendo y se apodere de nuestros barrios y en medio de eso continúa la batalla contra el COVID-19 en este esfuerzo que todos están obligados a hacer de cuidarse, de usar la mascarilla, de evitar las reuniones tumultuosas de lavarse las manos, de mantener el distanciamiento físico y social cuánto nos está costando entender que el coronavirus es amigo de todo eso y el país sigue dividido, fraccionado sin entender que para salir de esta crisis tenemos que tener algunos elementos claves de unidad ojalá que en los próximos días y semanas apuntemos hacia el mismo propósito para que podamos salir rápidamente de esta etapa oscura de la pandemia que nos está afectando y que volvamos a la normalidad para que cada uno haga lo que le corresponda y lo que quiera hacer en libertad, sin restricciones sin miedo a enfermarse y sin la posibilidad de morirse porque este es un virus asesino, mortal, peligroso y traicionero hagamos lo que tengamos que hacer pero hagámoslo bien